Oye, ¿hemos descubierto ahora mismo la mejor técnica para ganar en Agar Battle Royale sin problemas? Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con Agar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Vamos a liarla, Battle Royale, como siempre digo, cuanto más apoyados son estos vídeos pues antes sobre el siguiente, el problema es que siempre que no lo están ahí pues me toca enfrentarme a la diversidad, ¿no? de las cosas que nos encontramos en este magnífico juego entre equipos, entre cerdos, entre huargos hay un poco de todo, ¿ya? Hay caracoles también, hay personajes, hay de todo Objetivo, ganar una partida Objetivo número 2, si se puede, ganar 2 Objetivo número 3, así hasta el infinito He visto un padre, ¿eh? Hola, tengo 132 Ahora sí que se está liado Y tanto que se está liado Y yo voy a gastar un montón de espacios, pero es que ¡Entero! ¡Entero, chaval! ¡Mira a Match! ¡Mira a Match cómo viene! ¡Hostia! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Come de eso Y puede ser que me venga a atacar Pero yo me empujo muy rápido Vale, 436 Petamus Él también peta Lo cual me agrada saber Ya me están restando, ¿eh? No entiendo por qué me restan hoy tantos Te lo juro, no lo entiendo Hoy llevo varias partidas en las que me están robando Un montón de puntos Bueno, también te digo que si me junto rápido La peto igualmente Perfecto Bueno, tengo una verde, una marrón ahí, ¿eh? Igual se me va de las manos Peto todo, meto todo lo marrón Intentamos ganar así Porque por puntos no ganamos Por puntos no ganamos ni de coña Así que sí, lo vamos a tener que hacer Me voy para adentro, ¿eh? 1157 No creo que aguantemos Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos, mi niño Vamos, mi niño Vamos, mi niño Vamos, mi niño Y aquí Un magnífico zoom Para ir comiendo bola por bola Chavales Hay que intentarlo Vamos a intentar hacer la más épica del mundo Teníamos 1100 puntos O sea, estos puntos son, ¿eh? Hombre, si podemos mantener ahí con 13 Con 12 ya es poco Uf Qué crecimiento Hombre, puntos tenemos aquí Lo que pasa es que Voy a tener que aguantar mucho tiempo Y no hay muchas bolas Bueno, cuidado Cuidado que echa el zoom para atrás Y me vuelvo loco Que cierre rápido, por favor Es lo único que pido O me la jugaba así O estaba muerto He visto el virus y digo Me toca Pero también no os digo Que el rato que llevo aquí fuera Es demasiado Dame, despacito, despacito Quedan 5 Se ha cerrado ya, ¿eh? Cuidado Cuidado, no ganemos 4 vivos ¿Hay más gente haciendo esto? No te creo No te creo 3 vivos Otro que ha dicho adiós 2 vivos Quedamos uno y yo No te estoy creyendo ¿Te imaginas que la haga, no? No puede ser, ¿no? No puede ser O sea, con esto me retiro de Agar Te lo digo tal cual Con esto me retiro de Agar Por favor Por favor Me voy a quedar sin recursos ya, ¿eh? ¡Oh! No te creo No te creo ¡Vamos! ¡Cuánto rato me he pegado fuera! ¡Vamos! ¡Qué victoria, Dios mío! ¡Toma! Me retiro de Agar Chavales Hemos hecho Lo que jamás habíamos hecho O sea ¿Cuántos círculos quedaban para cerrar? Nada, se me ha ido de las manos Pero es que me están... Es que odio que me resten puntos, tío Te lo juro Lo odio Cuánto rato me he pegado fuera, tío Por favor, arriba a la derecha Dame suerte Estoy cerca Estoy relativamente cerca Seguramente haya un padre Que se haya comido todo el virus Aquí está Hola, amigo Muchísimas gracias por los puntos, hermano La verdad que te lo agradezco Vale, me puedo dividir Cuatro veces Ostras Me he visto, ¿eh? Pero ese tío debería de petar Ese tío debería de petar Si quiere que le salga bien Hay bastante gente por aquí, ¿eh? Me voy a alejar un poco Sabemos dónde hay un virus Es que ahora ya sabiendo Que se puede El día que te están robando Un montón de puntos, tío Metes todo en una marrón Y aguantar como un campeón Chavales Me la he marcado como la Coca-Cola Cuidado, NASA Cuidado, NASA Que se te puede llegar a liar Entera ¿Llegará a 300? No No, pero por poco, ¿eh? Con 300 se puede petar una de estas Vamos a petar una normal Y a esperar a juntarnos Bueno, ahí está Match Obviamente Match Va a petar Lo tenemos Vale, perfecto Match Estás muerto Match está muerto Está completamente muerto Porque en 0, yo me tengo que juntar Da igual que te muevas, hermano ¡Da igual que te muevas! ¡Susto! ¡Completamente muerto! Que no me resten puntos, tío Me lo merezco Me merezco ganar una partida Por todo lo alto Ahí está también el otro Petando Debería esperarme a juntarme, ¿no? No creo que metas todo En algún lado, ¿no? Pues nada Que como me acabé juntando Igual te llevas susto Vale, bueno Vamos a petar esta Hola, amiguitos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Cataclonco! Y a comer El tío me sigue El tío me sigue No tengo mucho miedo ahora mismo Porque es imposible que me pueda comer Mirad Tenemos marrones aquí Para hacer la locura otra vez Sería de locos, tío Sería de locos Y puntos tengo, eh Puntos tengo para intentar hacer una locurita ¿Puedo comerme también esta? Antes de petar Perfecto Oye Qué pesado Y me podría volver a comer esta, eh Hay un montón de cosas aquí para petar Júntate ya, por favor Bueno, prepárate Blanco Hay que esquivar todas Ahí Perfecto Nos comemos esta Nos comemos esta Llevo muchísimos puntos, eh Llevo muchísimos puntos La voy a intentar hacer más, basta Tenemos ahí la marrón Se queda fuera la siguiente La voy a intentar hacer De verdad La voy a intentar hacer Ya está Está pensado y meditado Petamos ya todas las veces Me da igual Voy a petar otra vez ¿Tú bien? No me vengas Brother No me vengas ¿Qué me haces un hijo de madera, tío? No me vengas, brother ¿Qué me haces un hijo de madera? ¿Me va a quitar la marrón? No te creo, eh Me enfado Mira, acaba de quitar la única marrón que tenía Por la que estoy perdiendo tantos puntos ahora mismo Y por la que seguramente no encuentre otra en todo el mapa, tío No te estoy creyendo Alá Es muy grande ese tío, eh Es enorme Bueno, pues nada Suerte en la vida Mira, mira, mira Tenemos marrón, tenemos marrón Tenemos varias, además Vamos a empezar a meter Todo rápido, 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 rápido Perfecto A ver si pudiera cambiar Ahí están Rapiñamos todo esto Lo primero A ver si puedo meter Esa Me engañó, guacho Bueno, chavales Está hecho, ¿eh? Vamos a ver el tiempo que nos pegamos Fuera Antes de que nos vayamos a la mierda Bueno, yo creo que deberíamos de cambiar ya de lado ¡Va! Todo lo que tenemos Un poquito de zoom Y empezamos Estoy muy lejos del medio O sea, mirad dónde estoy Estoy prácticamente abajo a la derecha Qué maravilla de puntos Oye Ni tan mal Vale Y ahora a rapiñar de aquí Tranquilo Tranquilo, que tiempo te vas a pegar aquí un montón O sea Esto es como esa hormiguita, tío Que va llevando comida A su casa Para luego pasar todo el invierno, ¿no? Entonces Yo tengo todo esto para comer Cuidado Pero claro Hay que organizarse El tiempo ya les queda poco, ¿eh? Les queda poco Había un naranja enorme Había un maldito naranja enorme O sea Se puede llegar a ganar otra vez Quedamos cuatro Quedamos cuatro Yo ya estoy comiendo relativamente rápido Porque Más tiempo estás fuera Más te quita Y más se hace el círculo Más te quita también Ya veremos a ver Qué es lo que pasa Quedan tres Yo Y dos más Sería genial ganar Quedan dos Cuidado, ¿eh? No, no te estoy creyendo ¿En serio? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bola! Cuidado Eh, eh, eh Relájate ¿Vale? Oye, oye Me está siendo muy complicado de manejar Oye, hemos descubierto ahora mismo La mejor técnica para ganar en Agar Battle Royale Sin problemas Os lo digo tal cual Me parece espectacular Chavales, podremos ganar la tercera 3 de 3 Voy a intentarlo hacer, eh Una tercera vez He visto una marrón allá arriba Que si no se la come este día No se la ha comido, eh Me voy a quedar ahí ¿Qué haces petando, tío? Ojalá se vaya para arriba Ojalá se aleje Por favor Tengo aquí la marrón La voy a hacer con esta Tengo 1700, eh Tengo una cantidad de money de locos Vale, soy un buen padre Soy un jodido buen padre Que no petes la marrón ¡Eh! Vale, me gusta esta estrategia No sé ni lo que he dicho Pero me encanta Ahí voy Ahí estamos Metemos todo Absolutamente todo Y aguantar Como campeones Cuidado Cuidado que viene Un tío aquí A rapiñarnos todo No sé lo que habrá pasado con ese tío Está rapiñándome todo, tío Me está rapiñando todo Me está jodiendo la estrategia Pero No morirás Tú no morirás, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Tengo que Bro, que estás en mi casa Esta es mi casa, hermano Deja de joderme La estrategia, tío Guau Guau ¿Cómo se está liando esto? Nada, tío Me ha rapiñado la mitad ¿Este era el último? ¿La está intentando hacer? ¿O ha palmao? ¡Han solo se ha metido en el virus! Tiene que ser un virus enorme ¡No! ¿Quién estuviera allí, tío? Me han jodido la estrategia, macho Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Como habéis visto el día de hoy Hemos descubierto una estrategia Que si lo haces bien No tiene por qué fallar También os digo Ojito al problema De que te venga Un depredador perturbado A robarte toda tu comida Pero bueno, chavales Yo creo que este vídeo Se merece mucho Me gusta, ¿no? ¿Quiereis nueva parte? 25.000 me gustan Las primeras 24 horas Más de mil por hora Todo el mundo Me gusta Adiós